7 remedios caseros para la diarrea y vómitos La diarrea y los vómitos son manifestaciones del cuerpo para liberarlo de agentes adversos como mecanismos de defensa de algo que no le sirve o no está en capacidad de procesarlo y convertirlo en nutrientes en ese momento en particular, de allí la expulsión de los alimentos por alguna de las vías Esta afección se produce con la inflamación del tracto digestivo por virus, bacterias o por ingesta accidental de toxinas que pueden provocar las indigestiones por intoxicación o infecciones gastrointestinales que son causas de la diarrea y vómitos y que pueden aquejar al cuerpo por 2 o 3 días El efecto inmediato de la diarrea y los vómitos es la deshidratación por pérdida de electrolitos y sales minerales siendo esto un efecto secundario con el que hay que actuar inmediatamente antes de que el cuerpo sufra la descompensación además de combatir la causa de la diarrea y los vómitos Para dar dicho combate se cuenta con productos que la naturaleza pone a nuestro servicio y en lo sucesivo te daremos 7 remedios caseros para combatir la diarrea y vómitos de la manera más sencilla y natural 7 remedios caseros para la diarrea y vómitos Los remedios naturales representan una alternativa confiable para defender el organismo de los ataques que en todo momento está sometiendo al cuerpo humano y para tal fin se cuenta con Primero, jengibre en infusión Por si no lo sabes, el jengibre es un bactericida natural que puede activar los jugos digestivos mejorando la absorción y asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo disminuye las flatulencias además refuerza el sistema inmunológico para combatir las afecciones que comprometen el organismo Ingredientes 1 cucharada de jengibre picado 1 taza de agua Preparación y consumo Hierve el agua en una olla con el jengibre Tapa y deja reposar por 10 minutos Cuela y consume 3 veces al día Se puede consumir fresco en porciones muy pequeñas Segundo, comer yogur Debes saber que el yogur es un probiótico muy saludable que con sus microorganismos y ácidos lácticos combate los patógenos y toxinas que causan la posible infección estomacal Ingredientes Un vaso de yogur Preparación y consumo Consume directamente o mezclado con frutas después de los malestares que ya hayan calmado Ya que el consumo de lácteos en el momento de mayor afección puede ser contraproducente Tercero, vinagre de manzana Las propiedades depurativas, digestivas y desintoxicantes del vinagre de manzana mejoran la digestión y tonifican al ayudar a absorber los nutrientes y purifican el organismo al eliminar las toxinas Ingredientes 2 cucharadas de vinagre de manzana 1 taza de agua Preparación y consumo Hierve el agua por 5 minutos Baja el fuego y agrega las 2 cucharadas de vinagre de manzana y al estar tibia haz gárganas reteniendo lo que más puedas en la parte baja de la garganta Pudiendo hacer el procedimiento cada hora y media Cuarto, manzanilla en infusión Por si no lo sabías, las propiedades antiespasmódicas y digestivas de la manzanilla la hacen un buen tratamiento casero para la diarrea Ingredientes 1 sobre o cucharaditas de manzanilla 1 taza de agua 1 cucharadita de hojas de menta Preparación y consumo Hierve el agua por 5 minutos y baja del fuego Agrega la manzanilla y la menta Deja reposar 1 minuto Y haz gárgaras con este té Igualmente mojas una toalla con este té tibio Y aplicas en la zona de la garganta hasta que se enfríe totalmente Repite varias veces Consideradas Quinto, suero de agua con sal y azúcar La combinación de sal y azúcar en agua rehidrata y aporta las sales y electrolitos que por la de re y vómitos el cuerpo expulsa Ingredientes 4 tazas de azúcar Media taza de sal Un litro de agua Dos limones Preparación y consumo Mezcla todos los ingredientes y consume por sorbos frecuentes complementando con jugos claros de fruta No consumas cafeína ni alcohol Sexto, bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio es un potente neutralizador del ácido y antiséptico se puede aprovechar para combatir virus y bacterias, algunos de los que producen las infecciones gastrointestinales Ingredientes Mezcla un electrolito que es compatible con una serie de funciones vitales en el cuerpo y por si fuera también contiene pectina, una fibra soluble en agua que ayuda a absorber los líquidos en los intestinos y controlar la diarrea Ingredientes Ingredientes 1 plátano maduro 1 pizca de sal Preparación y consumo Pela y trocea el plátano, agrega la pizca de sal y consume al menos dos veces por día En la transición de convalescencia por afección digestiva que por lo general dura de dos a tres días inconvenientes, tomar las siguientes medidas Además de buena hidratación, restringe el consumo de las frituras, lácteos embutidos, harinas y azúcares porque nutren a las bacterias y aumentan las toxinas en el organismo favoreciendo la infección Igualmente debes mantener una dieta blanda durante esos días, mucho descanso y especial atención con los niños y ancianos Ya que son más vulnerables a la deshidratación y por ende la descomposición y complicación por debilitamiento del sistema inmunológico De allí la importancia de conocer la preparación de los sueros caseros Asimismo, toma precauciones con el agua que consumes Ya que una de las causas principales de infecciones estomacales es el consumir agua contaminada Alimentos en mal estado o higiénicamente maltratados y por transmisión de parásitos al tracto digestivo Por lo que consumir agua embotellada y lavar bien los alimentos y utensilios de cocina En los casos en que la derrea presente signos de sangre y tenga fiebre alta y calambres abdominales Debes acudir a un médico de inmediato De no ser así, puedes contar con estos remedios caseros y con que estamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!